Bueno, agradezco la presentación que me hizo Juan Pablo Estoy contento de poder compartir mi música frente a ustedes Espero les guste Mi nombre es Solomon Orgullosamente me he formado en la micro, en las calles Y algunas canciones que voy a compartir con ustedes provienen de ese mundo O fueron creadas en ese ambiente Y voy a comenzar con una canción bastante enamorada, un poco relax Así que, ahí va, blues de medianoche Entre sabanas de sedas estábamos tú y yo refugiados Derribando muros de temor Como dos desconocidos que saben del desamor Y quieren darse una chance para amar Despertar Y en un momento desesperaste la mirada Hubo miedo y te alejabas Te envolví en mis brazos y con mis manos y mis labios Dibujé tu rostro y tu mirada se calmó Y descubrí en tu interior un amor inocente entregado Suprime, amable, virtuoso, un amor tan redentor Que usted medianoche, música para los dos Canción hecha y dedicada para vos Quero, oh, 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 oh Oh, oh, oh Y en un momento desesperaste en la mirada, hubo miedo y te alejabas. Te envolví en mis brazos y con mis manos y mis labios dibujé tu rostro y tu mirada se calmó. Y descubrí en tu interior un amor inocente entregado, suprime, amable, virtuoso, un amor tan redentor. Luz de medianoche, música para los dos, canción hecha y dedicada para vos. Luz de medianoche, música para los dos, canción hecha y dedicada para vos. Para vos, para vos amor.